En mis charlas sobre liderazgo femenino, bajo el subtítulo de liderazgo químico, hablamos de esas virtudes que las mujeres tienen de serie y que a veces dejamos olvidadas. Y eso nos lleva a tomar dos decisiones. ¿Queremos verdaderamente llegar? ¿Podemos? En las charlas de diáloga lo que damos son las claves para conectar con tu esencia femenina y para liberar desde las diferencias que son los modelos nuevos enriquecedores para las compañías. Además hay un punto muy interesante que hablamos de emprendeduría. Es un gran momento para emprender. Damos una serie de consejos, inspiradores, porque es un momento en que además la Caixa dice que de cada 100 emprendedurías el 60% de las que triunfan son mujeres. Es un tributo, es una inspiración y el resto espero compartirlo con vosotras.